Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nos han hecho un match. ha supuesto que nos han puesto más efectividad. de hecho los que utilizaban más calibre de todos eran los españoles. sacrificaban la penetración pero en el momento que te daban una de sus balas iba a estar su héroe. Bueno, como pueden ver hay mucho, hay mucho de lo que comentar. Entonces lo que vamos a ver ahora, primero vamos a ver cómo tiran Fernando y Miguel. Y vamos a ver dos tipos de introducción a la destreza española. La destreza comuno vulgar y la destreza verdadera. Por favor. Como pueden ver, está muy alejado de las películas. ¿Por qué? Porque con que esto consiguiera entrar en su cuerpo, estaban muertos. Yo no necesito nada más esto para matar a alguien, no me hace falta nada más. Y esto penetraba. Que lo que era el pecho, que actualizaba lo que es la piebra, se causaba un neumotórax y moría a los pocos segundos. ¿Por qué? Por eso, digamos que van con cuidado. Sin embargo, este estilo de lucha está más cerca de lo que se conoce como destreza vulgar. ¿Por qué? Porque era una destreza muy visceral. Muy visceral, muy intuitiva y que tenía una regla muy concreta. Como pueden ver, van poco a poco, porque es lo que les he comentado antes. Un desjuido y se acabó. Estamos hablando del siglo XVII. Una herida. Imagínense, esto que atravesaba el cuerpo con una facilidad tremenda en cualquier parte de su cuerpo. Se acabó. Y si no te matas, te deja completamente inutilizado. Bueno, ya, gracias. Bueno, hemos visto un poco que es lo que es un poco la destreza vulgar, podríamos decir. Y les voy a explicar ahora muy brevemente, porque como ya les he dicho, son 200 años escribiendo libros, lo que sería la destreza verdadera. La destreza de las armas. Desgraciadamente, digamos, el instructor que iba a venir de la sala de base no ha podido venir. Entonces voy a explicárselo sumeramente, porque él tiene bastante más conocimiento que yo. Espero por lo menos que les deje un poco claro. Y si no, cuando termine la explicación, se lo puedo repetir las veces que hagan falta, porque no sé si se han dado cuenta, pero este tipo de cosas me apasionan realmente. Bien, hay una cuestión importante. Les voy a enseñar unos cuantos tópicos que habrán visto en las películas, pero no saben por qué. ¿Han visto esto? Lo han visto en muchas películas, que se ponen así. Esto se llama para conseguir el medio de proporción. ¿Qué es un medio de proporción? El famoso círculo mágico de lo que decimos. Que si Antonio da un paso, me mata. Yo no, porque tengo el pecho. Es decir, que estoy a un paso de distancia de la muerte. Solo necesito un paso. Y se acabó. ¿Vale? Yo creo que hay una característica principal. Habrán visto que en las películas, en el clima deportivo, siempre van en ángulo recto. Los españoles tenían la particularidad. Se movían en el círculo. Que esto es algo muy importante de entender. ¿Qué significa? No, ángulo recto. Que si los dos vamos andando recto, morimos los dos. Ya, es que él me ha dado antes, ¿sí? Pero él va a morir medio segundo después. No tiene ningún sentido. Es una tontería. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense la diferencia. Ángulo recto. Si yo doy un pequeño paso, doy un pequeño paso solo. ¿Quién es el paso que doy? Y él avanza. Ya no me da. Y yo él sí. ¿Lo ven? Sí, pues la espada lleva... Que sí, es significante, pero esto es la diferencia entre el bien y el mal. Un pequeño paso. Si yo le doy ese pequeño paso, también puede hacer esto. Y él muere. ¿Ven esta tontería? Era la diferencia entre la vida y la muerte. Y los españoles eran los que mejor sabían hacer eso. Moviéndose ligeramente en círculos, era la gran diferencia que tenían los dos. Para que se hagan una idea. Les voy a enseñar lo que se conocía popularmente como los cinco cabinos. Esto es un sistema matemático y geométrico que funciona para cualquier espada o cualquier arma. Lo hicieron muy bien. Y había una... Decían, hablaban de lo que se conoce como los cinco cabinos. Eran cinco caminos para conseguir un tocado sin que él consiguiera alcanzar. En el ángulo recto. Primer camino. De nuevo, digamos, en círculo, hago que su boca esté fuera y consigo un tocado mortal. Este es el primer camino. Segundo camino. Un poquitico. Vale. ¿Ves? Por supuesto, esto lo hacemos en movimiento. Ahora vamos a ver. El tercer camino es lo que se conoce como el movimiento de conclusión. Hay una particularidad. A los españoles no les gustaban los duelos. Estaban prohibidos por la santa inquisición. No les gustaban los duelos, pero nos gustaban la bronca. ¿Cómo es así? ¿Qué quiere decir que nos gustaba la bronca? Que generalmente un duelo de españoles era un grupo de amigos que se quedaban para atizarse. Y de esto seguro que muchos sabemos, ¿verdad? Entonces, la máxima aflexión de la destreza española era desapar al rival. Un poquitico de Charbae, de Narbae, uno de los grandes maestros de la clima española, decía no es de buen cristiano matar a un adversario si no es necesario. Entonces creó lo que se conocen como movimientos de conclusión. Que es básicamente cuando él me ataca, yo le atajo, le agarro la cazoleta y con un rápido movimiento lo desapo. Que él es muy cabezote, no quiere soltar la espada. No pasa nada. Trajo, le agarro. No, es que no quiero soltar la espada, pues entonces se acabó. Y entonces soy yo el que concluye, realmente. Este sería el tercer camino. Por supuesto, de este tipo de conclusiones sea variante. Es decir, si él, por ejemplo, va a atacarme, yo cormo, controlo la línea, lo agarro, y ya lo puedo golpear o hacerle cualquier perrería. Pero fíjense, siempre me muevo en círculo. ¿De acuerdo? Luego tenemos ya el cuarto camino, que tiene la particularidad, que es lo que se conoce, por ejemplo, una línea en cruz o un estrechar. Y es básicamente el culo recto. Esto sería, por ejemplo, la línea en cruz. Si te dan cuenta, tu ropera está totalmente atrapada de la mía. O sea, no puede hacer nada. Y si se le ocurriera venir por mí, se acabó. Como puede ver, está totalmente atrapado por la hoja. Luego tenemos lo que se conoce como estrechar, que también nos va ese camino. Pero por abajo. Como pueden ver, la ropera está totalmente atrapada y él no me puede herir. No me puede hacer absolutamente nada. He salido vivo del combate. Y ya, lo que es el último camino, esto es importante, es, por ejemplo, cuando él hace mucha fuerza, yo libero y le vengo aquí. ¿Por qué? Porque él está muy lejos. Si viniera, yo podría seguir moviéndome. Yo tengo cinco caminos básicos. Para que se hagan una idea, Antonio, aún estamos en la sala de clima antigua de aquí, de Villena. Os no tiene experiencia, pero voy a hacerle una pequeña exhibición, tratándome de mover, exagerando un poco el movimiento, para que vean cómo se podría mover. Cómo suponemos, porque la investigación tiene un límite, cómo suponemos que se movería un español de la época. Utilizando, en cierto modo, pasos de baile, porque ya les he comentado antes, tal y como se decía, los españoles bailaban detrás de sus espadas. ¿Vamos a hacer una pequeña demostración? Como ya les he dicho, no llevamos careta ni protecciones. Así que esto es un poco más de teatro, pero solo para que se hagan una pequeña idea. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Rucio? Ah, hola, Raquel, dime. Sí, estamos en la ermita, donde a lo mejor ves un montón de gente sentada, estamos ahí. ¿Raquel? ¿Qué están intentando por acá? Esto sería la destreza, digamos, un intento, una estimulación de destreza verdadera. Pero, como hemos dicho antes, no podemos saber al 100%. Podemos suponerlo. Esto es importante de tenerlo puesto. Como ya he dicho antes, luego cuando terminemos, cuando terminen todos los actos de nuestra... cuando terminen todos los actos de nuestra patrona, responderemos con gusto a cualquier pregunta que puedan tener. Tenemos que tener... Fernando es un caballero, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Pero seamos sinceros, la ecrima no solo consistía en elegancia de desarmar, estaban los que eran unos marrulleros. Y eso funciona. Todos los diestros verdaderos criticaban a los marrulleros, pero claro, funciona. Yo puedo ser el individuo más de todo el mundo, pero si Fernando avanza y me mete con la calzoneta en los morros, se tira y me da, me mata. Es así de sencillo. De hecho, una de las grandes críticas que tenía sobre los diestros vulgares es que era gente muy práctica. Es decir, me da una idea. Tengo lo reto. Hay una cosa que se llama la manotada. Vengo una manota de la espada y entro. Y lo mato. O algo tan sencillo que hubo. Le lanzo el sombrero a la cabeza y entonces le mato. O sea, la clima tenemos que tenerla en cuenta en ese sentido. Eso es importante. De que no solo servía, no solo estaban los nobles, que eran expertos, moviéndose, tiraban años estudiando. También estaba el marrullero que hacía cosas tan brutas como se lanzaba a los brutos y te mataba. Me he hecho para adelante. No es que igual mueres. Me da igual, pero tú también. Típico español. Entonces ya para acabar vamos a hacer una pequeña demostración otra vez para que quede bonita la foto. Carlos, el que se conoce, ¿ves? Él y Fernando van a tirar. Yo voy a tirar con el tono. Ya para más o menos acabar un poco. Vamos con el tiempo justo. Vamos con el tiempo justo. Vamos con el tiempo justo. ¿Sabías algo? Cuando los españoles destacaban por encima de todo. El uso de estas dos armas. La ropea y la daga. Esto es una daga de concha o daga de vela. De hecho hay un embajador alemán. ¿Qué decía? Ten cuidado con los españoles cuando manejen sus dos armas. Ya que he visto a cinco españoles echando atrás a 20 alemanes. ¿Por qué? Porque la combinación que tenían de estas dos armas era francamente espectacular. Y sin lugar a dudas ellos eran los que mejor sabíamos en esas. Bueno, como a los clientes se le muestran dando. Es pequeña demostración, ¿de acuerdo? Bueno, como a los clientes se le muestran dando. ¿De acuerdo? Marielma, me duele. ¿De acuerdo? Gracias. Conocemos y podemos controlar. Tres técnicas muy sencillas sobre ropares de la cámara. Les voy a explicar una característica principal. Esto realmente se usaba en último instante. Esto se utilizaba para atrapar la hoja del rival. ¿Ven estos dientes de aquí? No tengo esos dientes. Los dientes de cuestión no los tengo porque servía para atrapar la hoja del rival y romperla. Claro, no quiere hacerle daño ni que salga una punta disparada en una demostración. Pero les voy a explicar una técnica básica. Nadie tiene vino. ¿Alguien ha dicho agua? Un tercio grande se ha tomado agua. Vino, por favor. Y en este caso, arcabucero, que es lo que toca. Vamos a arcabucar. Una característica. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Característica principal de rompera de daga. La daga generalmente lo que hace es encomendar. ¿Qué significa encomendar? Ahora lo verán. Si me quedo en fontajo, yo lo paro. Encomiendo con mi daga. Lo engancho con mis guantes. Busco ese círculo y hago ya lo que le dé la cara. ¿Por qué? Porque aquí, en esta posición, su espada, que es lo más chungo, la tengo controlada. Y su daga la tiene un poco lento. Incluso intentando apartarla, recuperaría enseguida. Esto se llama encomendar. ¿De acuerdo? Y dentro de la encomendada, están las encadenadas y demás. Para que se haga una helena. La encomendada... Sí, la encomendada inferior. Si me quedan, me danza un tajo aquí. Yo paro. Comiendo bajo. Comiendo bajo. Bien. Comiendo. Comiendo bajo. Comiendo bajo. Realmente, yo, a nivel en el círculo, él no va a llegar a la vida. ¿Verdad? Claro. Claro. Me paro. Comiendo bajo. Y ya me paro. Y ya me paro. Y ya me paro. Yo paro. Y ya me paro. Y ya me paro. Y luego ya la última técnica y con esto acabamos, lo que se llama una empanada, este golpe me gusta a mí mucho, y verán por qué se llama empanada, Miguel trata de lanzarme, o podríamos decir, una punta aquí, yo lo que hago es paro y atrapo con las dos armas, y en, y me gusta, así es como se empara un espado, y ya con esto como le he dicho antes, con esto espero que hayan visto una pequeña introducción, lamento haberme quedado sin aliento, generalmente esto lo hacemos entre dos personas, pero me ha tocado a mí, yo para despedirme, no quiero despedirme sin, bueno, no quiero despedirme, es hora de irme a pasarme, y ahora para lo que vamos a hacer, porque estamos terminando ya, como tirar, tirarían dos diestros, antes solo han podido haber uno, dos diestros, porque nos recommends nada me pre одну, Dunno, hay una mujer que está aprendiendo la primera vez, ya que tendra ad Calendar y este puesto a la escalón aguña First, a lujos pertencería, welche se le rwatchan los que se le pusormen para los que llegan los perten ohén entonces, siendo laıma, no te remarcan, es decir, es unaSA hits, la ventana, es una manera positiva pero vivasa pues queda tan es mucha, Gracias. Gracias. Gracias.